Mancha Centro Televisión Criptana inicia a partir de mañana la nueva programación con motivo de la época estival. Un verano diferente debido a las actuales circunstancias pero en el que intentaremos seguir siendo su canal más cercano, ligado al entretenimiento y a la información de todo lo que la actualidad depare. Así, los martes a las 9 de la noche estrenamos el espacio Verbena Musical, en el que haciendo uso del archivo videográfico de la televisión local, recuperaremos algunas de las actuaciones musicales y de baile más significativas que han tenido lugar en el municipio durante los pasados veranos. Recorreremos los enclaves más importantes de nuestro pueblo disfrutando de este arte tan demandado en la localidad. Los martes a las 9 y media de la noche será tiempo de Rebobinando. El espacio del recuerdo no toma descanso al menos en este mes de julio y aunque cambie de día de misión seguirá con el mismo espíritu. En este caso recopilaremos imágenes de las fiestas de barrio típicas de la temporada estival. En este año en el que no podrán llevarse a cabo como en otras ocasiones recordaremos las celebraciones en honor a San Pedro, San Cristóbal, la Virgen del Carmen o Santa Ana, haciendo memoria de unas fiestas que aglutinan siempre a gran cantidad de vecinos. Por otro lado, los jueves a partir de las 9 de la noche estrenamos el magazine Tu Verano, un espacio en el que ustedes volverán a ser los protagonistas con entrevistas a nuestros vecinos y diferentes secciones de lo más refrescante realizadas en colaboración con asociaciones o empresas de la localidad. Aquí también daremos a conocer los actos que vayan a organizarse ofreciendo pequeños reportajes de la vida veraniega de nuestra localidad y buscando su colaboración en el caso de que quieran seguir enviándonos vídeos mostrándonos cómo viven este verano tan especial. Finalmente los fines de semana continuaremos con nuestros tradicionales especiales. A la emisión de lo que serán los actos propios de este verano uniremos la reemisión de algunos espectáculos en el espacio Criptana es musical. Aquí veremos desde los más antiguos hasta los más actuales musicales desarrollados en el municipio, desde el diluvio que viene hasta los miserables, sin olvidar los últimos estrenos. En definitiva una programación diferente para un verano diferente en el que Mancha Centro Televisión Criptana seguirá siendo su canal más cercano y en el que seguiremos buscando su complicidad.